Quiero mirarme en ti, quiero seguir tus pasos Veo todas tus virtudes y defiendo tus fracasos Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti Eres foto de mi atención Tiembla el mundo en mi cabeza Cuando estoy a tu lado, soy cómplice de tu fiesta Intento gritar más alto Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Por el ruido voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me enseñas a vivir cuando escucho tu canción Te lo��를 voy hacia ti, eres foto de mi atención Tú me eins y te las mi atención CREалог